Justin Maldoni dirige Cloud, una película basada en el libro Fly a Little Hager, de Laura Soviet. La cinta narra la historia real de Zach Soviet, un joven de 17 años con gran talento musical que vive con un raro cáncer de huesos. El film se estrena en Disney Plus este viernes 16 de octubre. El actor Finn Argus interpreta a Zach Soviet y cuenta cómo se preparó mentalmente y emocionalmente para meterse en la piel de Zach y contó con todo el apoyo de su familia además de pasar mucho tiempo con el resto de actores del reparto con quienes conectó de manera especial desde el primer momento. El director de la cinta plantea el hecho de que tenemos que vivir el momento cada día. La película sigue el viaje de Zach Soviet en el transcurso de su último año de vida, mientras navega por las complejidades del amor, la amistad, la familia y dejando atrás su legado musical.